Hola amigos, hoy tenemos un tema que a ustedes les va a encantar, porque puede ser la plaga más grave que tienen las orquídeas, que se llama cochinilla, que tiene muchos nombres que significan lo mismo. Puede ser cochinilla, cochinilla algodonosa, cóxidos, cotonet, y cotonet o cochinilla algodonosa es porque es una plaga que se ve blanca, porque es una plaga como que tuviera una ruana encima, protectora, la cual hace que esté aislada la plaga en sí con el medio ambiente, protegido por esa ruana. Y esa protección de esa ruana hace de que cuando uno eche insecticidas para controlarla, no pueda llegar al insecto porque la insecticida quedaría en la ruana. Entonces, es de difícil control porque esta plaga se mete en todas partes y ahorita les voy a mostrar que uno a simple vista no la ve, pero cuando empieza a reblujar la planta es donde va a encontrar el problema. Entonces, yo diría que es lo más importante de todas las plagas es esta plaga. Muy bien, ahora vamos a empezar porque hay que controlarla. Resulta que la cochinilla algodonosa es una planta, es un insecto que tiene un estilete o tiene un chuzo como si fuera un zancudo. Listo, y ese chuzo o zancudo lo mete, si esta es la hoja, lo mete ese chuzo a chupar la savia por ahí. Y al meter el chuzo su boca puede estar infectada con virus o enfermedades de otras plantas porque el insecto viene aquí, después va a otra planta, después va a otra planta, después va a otra planta y así va contagiando todas las plantas de lo que tenga en su boca. Entonces, por eso todas las plagas que coman, muerdan, mastiquen, ruñan o chupen deben ser controladas por el temor a que esa plaga pueda dispersar o pueda empezar a infectar otras plantas. Entonces, la cochinilla algodonosa es una de ellas. ¿Y qué pasa cuando una cochinilla algodonosa empieza a chupar? Pues vamos a empezar a ver estos amarillamientos en la hoja porque por el otro lado aquí estuvo la cochinilla algodonosa chupando. ¿Correcto? O vemos esta otra plaga. Vemos que sus hojas, vamos a buscar hojas, las más infectadas, están llenas de punticos amarillos. ¿Sí la ven? Es porque eso estuvo chupando por el otro lado. La cochinilla algodonosa estuvo chupando por este otro lado y estuvo llevándose la savia. Vamos a buscar esta hoja, por ejemplo, miremos esta hoja y la ven totalmente como peseteada o como lleno de eso y por el otro lado aquí estuvo todo el ataque de cochinilla algodonosa. Entonces, vamos a buscar la plaga donde la podemos encontrar. Entonces, miremos más recién, mire, aquí empezamos, mire, ustedes no ven nada, pero mire cómo empieza a aparecer, mire. Empieza a aparecer todas estas partes blancas, mire, ahí está el insecto. Se lo voy a mostrar aquí, mire el insecto acá. Este es, vamos a ver si se mueve cuando lo toque. Mueve muy poquitico, vea. Ve cómo se mueve. Ese es el insecto y es lo que está haciendo, es chupando. Y está, sí, está en las axilas. Todavía no lo ve, después lo vamos a matar. Aquí vamos a ver si en estas axilas vemos más. No hay, mire, a este otro lado, mire esta otra hoja, totalmente infectada. Totalmente infectada. Y vea esta hoja, todo esto, miren para adentro. Toda la cantidad, miren insecticos chiquiticos, ahí están, venos. Aquí están, en el frente de mi uña hay uno. A ver si se mueve. Ahí se está moviendo, ¿sí lo ven? Aquí vamos a ver este otro lado, mire. Totalmente lleno del árbitro, miren aquí están. Miren aquí están, miren. Lo voy a mover. Entonces, vemos que, miren cómo van dejando las hojas por debajo. Totalmente peseteadas o llenas de blancos, de amarillos claros y eso. Entonces, esa cochinilla algodonosa está en todas partes. Seguramente, vamos a separar estas capuchas y aquí vemos que aquí también hubo insectos. ¿Se lo ven ahí? Entonces, lo difícil es llegar a todas esas partes. Vámonos a esta carleya. Es esta carleya. Mira, aquí hubo cochinilla algodonosa, ven. Aquí ya se mató toda la que se pudo. Miren, aquí, miren, aquí. Si ven por ahí, por ahí para adentro. Miren por aquí para adentro. Todo eso es cochinilla algodonosa. Y vámonos a buscar a la base de esta planta. Mire, mire. Vamos a quitar esto. Y mire, todo eso está lleno de cochinilla algodonosa. Mire eso. Todo eso está blanco para adentro. ¿Se lo ven? Esta cantidad de insectos. Vamos a botar esto. Todo eso está lleno aquí de cochinilla. Se lo va a mover, mire. Todo esto que tengo en mi edad es cochinilla algodonosa. Aquí estoy matándonos. Y si vemos acá, también lo encontramos. Todo esto es cochinilla algodonosa. ¿Listo? Y si vamos a mover por acá, miren, miren, al quitar estas, miren las camas. Miren, aquí está. Se le va a... Todo esto es cochinilla algodonosa. Correcto, muy bien. Entonces, y por eso, ¿por qué se pone amarillo? ¿Por qué se pone amarillo? Porque al chupar, chupa savia y deja ese daño amarillo porque se chupó toda la clorofila de esa hoja. Entonces, es una planta, es, haga de cuenta, una garrapata en el ganado, en los animales, o un chupador que se le chupa la savia. Entonces, al chuparse la savia, ¿qué le pasa a la planta? Deja de crecer, se viene a menos. Porque ya, como dice el dicho, tanto pobre junto se pierde la limosna. ¿Por qué? Porque todas las savias se las chupan una cantidad de insectos donde ellos se llevan todo el vigor de la planta y la planta deja de crecer. Entonces, hay un remedio casero, ¿cómo controlarla? Primero, detectar tempranamente el daño. O sea, visitando el cultivo permanentemente, viendo dónde está el posible daño. Una vez detectado dónde está el posible daño, porque yo me, para hacer este video, me fui a caminar todo mi cultivo a buscar y me encontré este par de plantas. Entonces, hay un remedio casero, uno de ellos, el principal es el dedoquil. Cuando yo veo una plaga, pues hago así y la matas. Pero ya sabemos que se esconden por todas partes. Entonces, vamos a hacer un remedio casero que es con jabón de manos, cualquier jabón, jabón de manos y aceite de origen vegetal. Esta es la aceitera de mi casa con que hacemos las ensaladas. Entonces, ahí está el aceite. Esto es de origen de girasol, ¿correcto? Pero puede ser origen maíz, origen girasol, origen mazola. ¿Cómo es? Aceite. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a preparar. Entonces, por un litro de agua, que es hasta esta raya, pues voy a llenar esto de agua, un litro. Por un litro de agua, aquí tenemos un litro de agua, hasta la rayita, me fue la mano un poquito. Ahora sí, por un litro de agua, aquí vemos la rayita, vamos a echarle 10 centímetros de cada uno de ellos. Entonces, 10 centímetros, entonces, vamos a echarle 10 centímetros en un litro de agua, vamos a echarle 10 centímetros de aceite. Un poquitico, aquí ven 10 centímetros. Listo, entonces, se lo echamos. Ahí se está cayendo. Lo puedo impulsar más con el émbolo, si quiero. Estamos bajando muy despacio, pues. Ya. Ya lo eché todo. Pues vamos a echar. Ahora, 10 centímetros de jabón. Hacemos lo mismo. 10 centímetros de aceite, de jabón. Lo vamos a poner aquí. Aquí sí vamos a ayudarle con el émbolo, que es más denso. Y ya está totalmente enjuagada la jeringa de 10 centímetros. Entonces, ya no necesitamos ni el jabón ni el aceite. Ya ponemos la pistola que no tenga ningún otro producto. Entonces, ya lo ponemos ahí y emulsionamos bien. Lo que emulsionamos es que agitamos bien para que se mezclen bien las partículas de agua con las partículas del jabón y con las partículas del aceite. Muy bien. ¿Por qué jabón y aceite? El jabón, ¿qué hace y el aceite qué hace? El jabón destruye, destruye esa ruana o ese cotonete o ese algodón que está encima del insecto. Entonces, el insecto queda desprovisto, queda sin defensas porque le quité el suéter o le quité la ruana o le quité ese algodón. Y el aceite, ¿qué hace? Ya el aceite va a cubrir el insecto del todo, impidiéndole su buena respiración. Y ahí es donde va a quedar controlado. Entonces, ¿qué hace uno? Ya está emulsionado. Entonces, en las partes afectadas, empezamos a hacer aplicación en las partes que hay el ataque. Miramos en todas las partes, que se meta por todas partes. Entonces, esta es una bañada, la de rionda, donde le echamos por todas partes. Donde veamos que puede haber ataque, entonces. Queda absolutamente bañada. Ahora lo mismo a este, ahí donde había mucho. Y en la base. Esto no le hace nada de daño a la planta, no para nada. Y lo pueden repetir si quieren. Mira, aquí ya quedaron las dos plantas totalmente bañadas. Y ya quedan así, totalmente controlado. ¿Dónde? ¿Dónde? Eso es muy importante. Lo que les voy a decir. Donde el producto encontró al insecto. ¿Listo? Entonces, ahí ya quedó totalmente bañado. Y ahí, ya donde el producto encontró al insecto, lo va a controlar. Pero, pero, sí, hay un insecto dentro de esta. Venga, vengan, vengan, vengan para acá. Venga, les muestro. Donde yo cojo, mire, vamos a abrir esta película. Es propia de la planta. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esta también. Nos vamos a encontrar. Venga, les muestro. Esto no lo habíamos quitado. Y vemos. Esto es muy importante que vean. Esta parte aquí. No se la había quitado. Y está lleno. Y está seco. Porque, mire, que aquí está mojado. Están todas cafés. Y aquí está seco. Y, mire, se les va a raspar. Todo esto son insecticos. Que no se fumigan. Y que están vivos. Entonces, el pero, el pero, el pero de este, miren, como queda el insecto. Queda café. Porque le quité la película blanca del algodón. Entonces, mire que ya quedó el café. Que, entonces, ahí lo va a controlar esto. Esto, estos son los insectos. Y aquí también hay más. Pero, es que lo que vimos. Que, este producto es bueno para controlar los insectos que están a la vista. Pero, no es bueno para controlar los insectos que uno no ve. Entonces, por esa razón, me toca hacer aplicaciones de insecticidas sistémicos. ¿Qué es un insecticida sistémico? Es un insecticida que, cuando yo fumigo la hoja, se mete por unos orificios chiquiticos que tienen las hojas. Y, se mete, y toda la savia queda envenenada. Y, como esa savia queda envenenada, y estos insecticos tienen un aparato bucal, que es como un zancudo, un estilete, que chupa savia. Al chupar la savia, van a quedar controlados. Entonces, por eso, me toca recurrir a otros insecticidas sistémicos que venden en el mercado. Que, hay dos nombres muy buenos para el control de estos cóxidos, o de estos cotonets, o de esta cochinilla algodonosa. Que son, es el Movento y el Bingo. Uno de los dos, te puede funcionar perfectamente. Bueno, amigos, espero que hayas aprendido sobre la plaga más difícil de erradicar en las orquídeas. Y que sepas que muchas veces, cuando ves esos síntomas de hojas pecosas, o ese animalito blanquito, que qué será, ya sabemos que es un cotonet, ya sabemos cómo lo vamos a controlar, y ya sabemos cuál es la dinámica de ese insecto y dónde se nos esconde. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, compártelo con amigos que tengan plantas, que les guste la naturaleza, que les gusten las plantas, y que quieran tener unas orquídeas bonitas, y que les florezca y se mantengan sanas. Un placer, hasta pronto, que estén muy bien.